Hola amigos, como nos habéis hecho muchas personas, muchas consultas sobre por qué no están los palomares ecológicos en la fase de votación final, los presupuestos participativos de este año de CIDE Madrid, pues hemos decidido contaros lo que ha ocurrido. Bueno, hace una semana recibimos un correo desde CIDE Madrid que nos dice que nuestra propuesta es inviable, una propuesta que ha pasado los apoyos suficientes de la anterior fase para pasar ahora a la fase de votación que es este mes. Recordamos que CIDE Madrid es una plataforma ciudadana donde se pueden presentar propuestas y proyectos para sacar adelante, con un presupuesto independiente, pues efectivamente propuestas y proyectos que deseen los ciudadanos. Luego, CIDE Madrid va a consultar a cada departamento municipal que esté más cercano a esa propuesta o proyecto, qué le parece, si es viable, si no. Entonces, bueno, lo primero que nos salta a la vista es la respuesta que ha venido por parte, como no, de Madrid Salud. Recordad que el año pasado eran viabilísimos, pero este año resulta que no lo son. Bueno, pues dice Madrid Salud que para qué necesitamos una gestión ética vía palomares ecológicos in situ en Madrid si ellos están realizando una gestión de palomas que consiste en, por 145.000 euros durante dos años, matar 2.000 palomas y hacer ciertas pruebas de salud a unas cuantas que matan también. Entonces, bueno, les escribimos de nuevo a CIDE Madrid, a modo de demanda, de cómo puedes justificar la inviabilidad de una gestión ética con una gestión no ética. O sea, cómo puedes decirme que yo no puedo, que no se pueden los ciudadanos pedir palomares ecológicos, que como sabéis hay nueve en Valencia y otro tanto en Lisboa, pues porque se está haciendo una gestión municipal no ética de captura y matanza de palomas. De nuevo vuelven a consultar a Madrid Salud y Madrid Salud vuelve a responder con un poquito más del texto que tiene el pliego de prescripciones técnicas, del contrato que tiene activo con Loquímica, una empresa de control de pruebas que lo ganó, que va el 2017 a agosto de 2019, que por ciento, como os he dicho, ciento cuarenta y cinco mil euros van a matar dos mil palomas y bueno, ellos dicen que no las matan, las derivan a palomares, su hábitat, como ellos dicen, palomares, el levante, que básicamente viene a ser derivarlas a palomares cinegéticos para su muerte posterior. Recordar que cuando capturas palomas las puedes matar in situ, como se va a hacer ahora en Cádiz, que se van a sacrificar y incinerar, o las puedes derivar al tiro de pichón, donar las hace tres días, experimentación, acotos de caza, etcétera, que independientemente de cómo las mates, en la primera o segunda derivada no deja de ser una matanza de palomas. Entonces, bueno, estamos muy disgustados, puesto que llevamos desde 2014 hablando con Madrid Salud y no conseguimos absolutamente nada, porque Madrid Salud está demostrando ser de un despotismo muy elevado, un abuso de poder bastante considerable, ignorando lo que quieren los ciudadanos, siempre nos ha puesto de excusa que no tenían recursos económicos ni de personal, y ahora que los palomares ecológicos no vienen de su bolsillo, vienen de los presupuestos participativos, de lo que quieren todos los madrileños, también lo tira, llega hasta Decide Madrid y nos tira los palomares ecológicos. Bueno, estamos bastante asombrados, ya de pasos, vamos a decir lo que lleva haciendo 15 años Madrid Salud, o más, desde que están los informes públicos por lo menos en su memoria anual, Madrid Salud lleva matando palomas a razón de 5.000 individuos y 50.000 euros al año de media. Entonces, bueno, tienen incluso un mapeo de los puntos en los que capturan la ciudad y cuántas en las que ellos justifican que matar palomas es necesario porque haya cuatro llamadas telefónicas de alguien quejándose. Les queremos recordar que porque alguien llame por teléfono y se queje, tú no puedes justificar que una llamada de teléfono cueste la vida a 300 palomas, puesto que existe una cosa que se llama la directiva Aves y otra normativa medioambiental que deberían de leerse, puesto que lo que están haciendo es absolutamente ilícito. Entonces, bueno, aquí seguimos, queremos que le deis voz al problema y que sepáis por qué Madrid no va a contar con palomares ecológicos el año que viene, puesto que Madrid Salud sigue pensando que todo lo que él diga va a misa, que sigue pensando que él se hará lo que él quiera y cuando él quiera, independientemente de la ley, el derecho y los deseos de los ciudadanos. Gracias.